En la pantalla, a la estrella de la noche, la nueva zapatilla para runners. Gastón Lagata Fernández, jugador de Club Estudiantes de la Plata. Todo lo que un runner sueña. En un solo par de zapatillas, son super ligeras, tienen un diseño divino, y son inteligentes. Es que las nuevas Sofar Infinite de Under Armour poseen un sensor integrado en la entresuela del pie derecho que se conecta con la app MapMyRun marca registrada a través de Bluetooth. O sea que no hace falta salir a correr con el celular ni un smartwatch, simplemente hay que sincronizar el chip con la app y podés conocer detalles precisos de distancia, ritmo y zancada junto con otras métricas que ayudan a lograr entrenamientos más eficientes. Además, puedes conectarte con una comunidad de 245 millones de personas alrededor del mundo. La nadadora olímpica Delfina Pignatiello. Para lanzar estas fabulosas zapatillas la marca organizó un evento. Bajo la consigna aplastatus excusa se invitó a sus embajadores y a algunas promesas del deporte argentino como la nadadora olímpica Delfina Pignatiello, y los deportistas Victoria Woodward, Gastón, la gata Fernández, Julián Jato, Bernardo Maldonado y Facundo Mura para que fueran testigos de la nueva tecnología de Under Armour. La prueba de oro, una competencia para desafiar límites. Donde ganaba quien corría la mayor cantidad posible de kilómetros durante 50 minutos sobre una cinta a 16 kilómetros x hora. Tomás Kirchner y Minerva Casero, de novios hace medio año. Nadie quiso perderse este lanzamiento conducido por el misio, a ser de la marca, host de batalla de gallos y creador de misión hip hop, y con música en vivo, de DJ Zucker. Entre los invitados más conocidos estuvieron presentes Minerva Casero, Tierra de Amor y Venganza, y su novio Tomás Kirchner, hijo de Araceli González y Adrián Suárez, quienes que este mes celebraron medio año juntos. Además, el actor y bailarín Nacho Pérez Cortes y el joven empresario Augusto Mustafa, dueño de Elevans, cancheras, livianas y con la última. Tecnología, así son los HOVR Infinite, el nuevo gran órgolo de Under Armour.